1, 2, 3, 1 Yo soy así, es mi forma de ser ¿Qué más puedo decir? Amor, soy bueno, soy malo A veces, y no puedo ser mejor Tengo mi luz, mis locos Mi tal vez oscuras, mi forma de amar Soy bueno, soy malo A veces, y no puedo ser mejor Quierenme tal como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar Quierenme tal como soy Y si no, si yo te cante Nunca encontrarás amor Más amigo, más amante Quédate amor, pero antes Quierenme tal como soy Quierenme tal como soy Oye, yo soy así Yo soy así, es mi forma de ser Yo soy así Quierenme tal como soy Pero que tenga mis noches oscuras Quierenme tal como soy Quierenme tal como soy Cuando tu papá Cuando tu papá se murió Yo fui que te lo enterré Quierenme tal como soy 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 Esta es mi forma de ser Yo soy así Y así seré Quierenme tal como soy Quierenme tal como soy Quédeme, quédeme, quédeme tan como soy Quédeme tal como soy Oye que yo soy malo, yo soy bueno Pero yo soy el que soy Y con esto nos despedimos Gracias por estar con nosotros Nos vemos en la próxima Omar, Javi y el Morenaza ¡Fuacatá!